En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La ley no se negocia, pero sí las condiciones para acercar a las partes en conflicto y llegar a acuerdos sin confrontación, señaló en Morelia Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, al aludir la retención de policías y vehículos que mantienen normalistas en Nahuatl, en rechazo a la reforma educativa. La ley no se negocia, pero se negocian condiciones que acerquen a las partes y que permitan superar las diferencias y convenir y construir un acuerdo que sea útil para todos. Cuestionado sobre la aparente lentitud para resolver este conflicto que mantiene tensa la relación entre normalistas, indígenas de Nahuatl y autoridades, Solís Acero aceptó que la federación está obligada a buscar la conciliación y el diálogo. El gobierno de la República tiene que ser cuidadoso en el ejercicio de la fuerza pública, con el propósito de no alentar circunstancias de provocación que puedan derivar en consecuencias funestas que sean censurables por la sociedad. El funcionario de Gobernación dijo desconocer que el policía ministerial Javier Zarco Villanueva, uno de los siete policías que fue privado de la libertad por los normalistas el pasado 5 de mayo, fue sacado de Turícuaro en una ambulancia tras sufrir una complicación en su salud. Dijo que la federación actuará con todo el peso de la ley. Sí, efectivamente así debe ser y la federación actuará en consecuencia, pero también deben propiciarse condiciones de acuerdo y de diálogo entre las partes, en eso estamos. Javier Zarco Villanueva fue el segundo policía que liberaron los normalistas por complicaciones de salud, aún quedan cinco en cautiverio. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.